Una de esas compañías que estuvo mostrando producto y sobre todo innovación fue Realme que mostró todo su ecosistema MagDart que es este sistema de carga ultra rápido para equipos Android a través de sistemas magnéticos. La verdad es que estuvo interesante porque al final la comparación directa era Apple y pues bueno muy buenos comentarios al respecto. Ahora justo cuando salió la nota lo que mencionábamos es que esto era un lanzamiento de innovación. No había una fecha clara de cuándo llegarían este tipo de productos. Pues bueno el día de hoy se filtraron ya los datos del GT Flash que es el equipo que mostró la gente de Realme y que cuenta con esta tecnología MagDart. Se filtraron varios datos básicamente lo que están mencionando es que estos nuevos equipos serán nuevamente equipos de gama alta que vendrán con un Qualcomm será un Snapdragon 888 que por lo que hemos mencionado y lo que hemos visto este 888 se va a convertir en el procesador estándar de los próximos equipos de nueva generación y de gama alta. Así que habrá que estar muy muy atentos de este tema de hecho incluso los rumores es que podría ser un 888 que sería denominado plus es decir sería una nueva versión dentro de la misma gama. No hay datos todavía claros dentro de lo que se filtró en cuanto a la RAM pero es posible que vengan en combinaciones de 8 o 12 en RAM versus 128 y 256 que suena bastante lógico porque por este tipo de procesador es normalmente la combinación en cuanto ROM y RAM que se ha estado incluyendo en equipos. La pantalla, ese dato si se filtró serán 6.7 pulgadas una resolución QHD plus y por otro lado la verdad es que lo que está muy padre también es el refresco son 120 hertz. O sea si va a tener características bastante bastante elevadas en ese sentido por otro lado se optaría por un sensor de 50 megapíxeles que estaría estabilizado ópticamente y también incluiría un gran angular de 16 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. La verdad también la cámara frontal se ve bien serán 32 megapíxeles aunque bueno pues lo hemos comentado aquí durante muchos momentos los megapíxeles no es lo único así que habrá que ver también qué es lo que hacen con el procesador versus la cámara para poder trabajar hardware y software en la obtención de mejores imágenes. Obviamente y obviamente nada más clarificándolo va a ser compatible con todo el ecosistema MacDart es decir con los cargadores de 50 watts y 15 watts sin cable además de tener una carga convencional de 65 watts. Volvemos a repetir esto se filtró son los datos que podría tener este equipo podría haber muchos cambios pero a mí lo que me han mencionado los representantes de esta compañía es que esto lo podríamos ver ya de manera formal hasta el próximo año pero para cómo va esto podría haber sorpresas. ¿Cómo ven este equipo? ¿Cómo ven este tema del MacDart? ¿Cómo lo ve doctor? ¿Sería su próximo teléfono? No, no, definitivamente no creo que lo sea pero me gusta mucho y creo que es esa época donde todo el mundo empezó a filtrar como los teléfonos desde Google mandándonos ya tenemos los teléfonos por ahí van a aparecer algún día pero se los estoy enseñando. Hay como una competencia y como una fuerza por enseñarnos todo lo que están haciendo antes de que vaya a acabar este año todas las compañías tal vez para opacar lo que hizo Huawei y lo que van haciendo las demás marcas esa competencia por informar que habíamos dicho que igual hasta la filtran a veces pareciera ¿no? A mí me gusta esta marca me gusta mucho y me encanta el cargador por ejemplo se me hace una cosa muy muy bien hecha bien lograda creo que una carga rápida 50 watts con un efecto magneto o sea me gusta me gusta y creo que Realme lo está haciendo bien ya veremos en qué momento sale y como bien lo dices creo que las pantallas están volviendo ya un estándar de muy buena calidad los equipos tienen ya por lo menos están buscando los 50 megapixeles en las cámaras en algún momento y creo que Realme pues es una gran compañía que va a estar dando dando batalla y creo que hay que estarla siguiendo de cerca. Oiga y creo que también debe estar muy contento Qualcomm ¿no? o sea ese 888 híjole o sea se está volviendo el estándar de todo lo que han mostrado filtrado o preenseñado es el que está ahí como como cerebro de estos equipos perdón primo. Sí yo veo dos cosas uno iPhone saca cosas o quita cosas o pone cosas que todos que picamos que nos gustan o no que lo amamos o lo odiamos pero es como el estándar ¿no? o sea se parten muchas veces de ahí para hacer cosas y bueno lo digo por el Magda y que sea compatible con Magda y por otro lado creo que también aquí el no enemigo pero sí el producto a vencer veo que es como muy Samsung está como muy como que como que ahora la meta es Samsung ¿no? vamos a hacer cosas que Samsung no está o está dejando de lado.